Muy buenas tardes animalitos del bosque, el día de hoy les traigo un nuevo juego el cual se llama Linea, así tal cual, Linea The Game o algo así, y pues es un juego pues bastante sencillo, bueno cuando lo vi en la descripción se veía muy sencillo, pero cuando estuve probándolo, porque ya lo estuve probando, estuve probando el tutorial para tratar de entenderlo y todo eso, y la verdad se ve bastante sencillo y entretenido, y pues al parecer lo que veo es un juego bastante corto, así que no creo que nos vaya a tomar tanto tiempo hacerlo, entonces pues vamos a intentar, tratemos de pasar este juego y pues ya, ah por cierto, estoy probando el tutorial pero no lo terminé de pasar, así que vamos a empezar primero con el tutorial, y ya. Bueno me salté todas las instrucciones, pero no se pierden de nada, se supone que estamos, bueno no estamos en ningún lado, en realidad este cuadrito que aparece aquí es así como parte del tutorial, como para que entendamos de que va y todo eso, la idea del juego es que pues no choquemos con esas líneas, vaya la redundancia, que aparecen enfrente de nosotros, se acercan y tenemos que esquivarlas y cosas así. Las líneas rojas no sé que significan, pero el cuadrito, bueno la crucecita que está aquí enfrente, se supone que es pues el punto central que no, ah, que no debe tocar las líneas, así como pasó ahorita. Bueno volviéndolo a intentar, tenemos que llegar hasta 60, tengo entendido que tenemos que llegar hasta 60 en el numerito que está acá arriba, para poder pasar el nivel, y me he estado dando cuenta que cada 15, que les puedo decir, ah, cada 15 segundos, cada 15 puntitos, ah y lo que sea, cada 15 lo que sea, empieza a aumentar la música, escuchen, lo notaron, empieza a acelerarse la música, y pues uno se empieza también a estresar, porque, no sé, parece que van rápido, y se me dice que si vienen más rápido, pero igual que la música vaya más rápido te estresa. Eso lo digas animalitos. Y lo pasamos animalitos del bosque, el tutorial está completo, ok, el tutorial debería ser fácil, en teoría se supone que está fácil, entonces, vamos a ver el siguiente, no, resetear no, vamos a ver el siguiente, ok, este es el siguiente nivel, ya no me aparecen las líneas como podemos ver, y ya está más complejo, ah, 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 ok, vienen más seguido, ya no es tan fácil y tan tonto como en el tutorial, oh, y esas líneas son nuevas, ok, el jueguito, así como está, pues, estructurado, ah, 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 el jueguito así como está gráficamente, o bueno, las líneas que están hacia alrededor, me recuerda al juego de Polybius, no sé si hayan escuchado hablar de él, ah, no sé si hayan hablado, escuchar de él, eh, un juego así, todo, todo creepypastero, que de cuenta que, bueno, ya saben de saber la historia, es una máquina de arcade que apareció por quién sabe qué años, el año del caldo, cuando todavía existían las maquinitas de arcade y los centros esos de arcade, eh, la intención de la máquina se supone que era puesta por el gobierno o algo así, una compañía rara que contenía mensajes subliminales y caras y cosas así, que era un juego muy avanzado para la época, en fin, una creepypasta total, ah, ayos, bueno, una creepypasta que, ah, una maldita creepypasta que está entretenida hasta cierto punto, y pues, tiene un grado de, ah, ya no sé qué estoy diciendo, la verdad, ah, de hecho, ahora que me acuerdo, la historia de polibis la conté en el especial de terror, por si no lo han visto, igual se respondré a quien se edita por si tienen la curiosidad de saber que había dicho, ah, 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 por si tienen la curiosidad de saber qué demonios pasó, ah, qué está pasando, ok, no sé qué le pasó a la computadora, pero se empezó a lenta, pero bueno, sigamos con esto, tenemos que llegar a 60 para poder pasar el nivel, nuestro primer nivel oficial, entonces, esto está más complicado, más complejo, ah, eh, no lo toqué, ok, animalitos del bosque, no les había comentado, pero no había subido videos desde hace un buen de tiempo, pero fue precisamente porque estaba cambiando de computadora, y pues, todos mis archivos, todos los programas que tenía instalados, tenía que volverlos a instalar, y probar que realmente jalaran en esta computadora, y pues, como pueden ver, jalan muy bien, entonces, van a ver otra vez los videos habituales como estábamos desde hace un buen rato, disculpen que no haya subido videos, pero, pues, estamos de vuelta, igual, ya, ya voy a empezar a subir videos otra vez, y, pues, me descargué otro, capturador, otro, sí, que captura, y la verdad está más ligero que el que tenía, y se puede ver claramente en este video, se ve un poco más fluida la animación de, de, del juego, y de hecho, aún no pruebo el portal, pero me descargué otro juego que lo voy a utilizar para, para lo que es un maratón, pero, más adelante lo van a ver, igual, ahorita, oh, esperen, ya, ya pasa, ya superamos los 60, demonios, ah, me emocioné, tanto charla, tanto hablar, al parecer, terminamos el nivel, y seguíamos con el siguiente, así que, vamos a dejarlo hasta aquí, a nivelitos del bosque, yo sé que va a quedar un poco corto el video, un poco, meh, pero, pues, para volver a agarrar, para volver a agarrar el hilito de que voy a seguir subiendo videos, y para tenerlos con la intriga de saber cómo será el siguiente nivel, así que, vamos a dejarlo hasta aquí, a nivelitos del bosque, nos vemos en otro video, y si les está gustando, pues, esta serie, no olviden darle like, suscribirse, y comentar qué otro juego les gustaría que jugáramos, así que, nos vemos en otro video, y hasta luego, chao, chao.